Veamos en este tutorial algo común a muchos motores de videojuegos, los emisores de partículas o los sistemas de partículas. Solo hay una forma de aprender a utilizarlos y es creando sistemas de partículas. Por mucho que les expliquemos de nada servirá si no juegan con el sistema hasta que consigan aquello que tienen en la cabeza. Pero sí que trataremos de dar una introducción a los conceptos más básicos de tal manera que empezar a jugar sea algo más sencillo. Los sistemas de partículas nos pueden servir para crear líquidos, nubes, llamas, explosiones mediante la animación de un determinado número de elementos que aparecen en escena y que por lo general suelen ser sprites aunque pueden ser modelos tridimensionales. Al crear un sistema de partículas en la escena automáticamente Unity crea un GameObject con un componente llamado Particle System. En este componente las propiedades están listadas en diferentes desplegables o módulos. Los sistemas de partículas se emiten durante un tiempo determinado. La emisión puede ser continua, en el caso por ejemplo de una hoguera en un campamento, o puntual, por ejemplo una explosión. Las propiedades Start como Start Delay, Start Lifetime, Speed, Size, Rotation especifican el estado inicial de cada partícula y con el resto de los módulos estableceremos cómo estas propiedades evolucionan durante el tiempo. Además todas estas propiedades pueden tener valores aleatorios que podrán estar comprendidos entre dos constantes o incluso, según el valor, entre dos curvas. Por lo general cuando se crea un sistema de partículas es interesante utilizar valores aleatorios de inicialización, siempre por supuesto en un determinado rango, ya que es precisamente el hecho de que sean dinámicos lo que los diferencia de una animación creada por ejemplo mediante sprites. Todas las partículas de un mismo sistema utilizarán el modificador de gravedad que puede activarse o desactivarse y que responderá al igual que los objetos tridimensionales al sistema de física de Unity. La herencia de velocidad y el espacio de simulación nos permite determinar si el movimiento de la partícula depende del GameObject emisor, si por ejemplo formaran parte de la emisión de un coche que se mueve a una determinada velocidad, o si el movimiento de la partícula se simula directamente en su propio sistema de referencia. Mediante el módulo de emisión podemos especificar la frecuencia a la que se emiten las partículas, ya sea en tiempo o en distancia, o bien si las partículas se emiten a ráfagas, determinando el número de partículas y el tiempo en el que se producen estas ráfagas. Con el módulo shape definiremos la forma en la que estas partículas se emiten. Tenemos diferentes formas, esferas, semiesferas, cubos, cada una de ellas con una serie de parámetros como pueda ser el radio, algunos de ellos comunes como emitir las partículas desde lo que sería el cascarón exterior, o darles una dirección aleatoria al ser creadas. Podemos modificar la velocidad a lo largo del tiempo, el efecto más obvio sería darles a todas un movimiento con una deriva global en una determinada dirección. En el módulo limitar la velocidad a lo largo del tiempo nos permite, por ejemplo, frenar las partículas una vez creadas o acelerarlas, lo cual viene muy bien para crear, por ejemplo, explosiones donde las partículas experimentarán resistencia al aire al ser creadas. En el módulo de fuerza a lo largo del tiempo podemos afectar qué fuerzas impactan en las partículas simulando viento o a la atracción hacia un punto determinado. El color a lo largo del tiempo podemos cambiar el color de las partículas, haciéndolas por ejemplo transparentes según sean cenuas viejas y están próximas a desaparecer. De esta manera, en lugar de desaparecer instantáneamente, se produciría una transparencia, un fade out. Una variante es el siguiente módulo donde podemos hacer que el color dependa de la velocidad de la partícula. Por ejemplo, es útil para simular chispas que se calientan más al consumir oxígeno en su desplazamiento. De la misma forma, podemos controlar el tamaño y la rotación de las partículas a lo largo de su vida. Además, podemos tener en cuenta módulos de fuerzas externos y habilitar la colisión de partículas con el mundo. El módulo sub emisor nos permitirá crear un subsistema de partículas en las partículas existentes, podiendo crear efectos muy interesantes y al mismo tiempo relativamente costosos porque al fin y al cabo habrá que simular distintos sistemas de partículas. Y por último, podemos configurar la representación de las partículas en los últimos módulos, en el del render. Las opciones de este módulo se parecen bastante a las del MeshRenderer de cualquier otro objeto tridimensional, pudiendo especificar el shader que vamos a utilizar y la forma en que se renderizarán las partículas, por lo general mirando hacia la cámara. Vamos a ver un ejemplo relativamente sencillo creando unas partículas de sangre que aparecerán cuando disparemos a los zombies. Primero será un sistema de partículas relativamente corto, por lo tanto la vida la bajaremos a 0.5, las partículas tendrán una vida de medio segundo. Le daremos un modificador de gravidad de 10 para que caigan al ser creadas, y haremos que aparezcan una explosión puntual de 10 partículas. Dejaremos la forma como esfera para que salgan en todas las direcciones, con un radio relativamente pequeño para que parezcan que surgen todas de un mismo punto. Limitaremos su velocidad en el tiempo modificándola a partir de la velocidad 0, es decir, según ha sido creadas, de tal manera que sufran una resistencia de 0.25. Cambiaremos su tamaño también a lo largo del tiempo para que se reduzcan poco a poco de tamaño y haremos que colisionen con el suelo pero que no reboten porque no quedaría demasiado realista. Podemos saber que al caer al suelo las partículas se frenan y podría parecer algo más cercano a un líquido. Mantendremos el radio de las partículas a 0.15. Esto empieza a parecer más o menos un chinguillo de sangre que es blanca. Así que vamos a cambiar el material de la partícula por defecto que como vemos no podemos editar. Vamos a crear por lo tanto un nuevo material. Vamos a materiales, dentro de la carpeta de materiales. Aquí creamos blood, blood particles, aquí está. Lo asignamos a nuestro renderer y ahora sí podemos cambiar el shader para que utilice la misma textura de antes pero podamos cambiar el color. Aquí en el dedo ponemos la de default particle o por ejemplo, ahora vamos a poner esta que es más interesante, este circulito sólido y le damos un color rojo sanguinolento. Bueno, esto más o menos parece unas partículas de sangre, no demasiado serias. Tampoco queremos que nadie se traumatice al jugar a nuestro juego de ejemplo y creamos un prefab de partículas al que llamaremos blood particles. Finalmente quitaremos la opción de lupeado que es interesante dejarla marcada mientras creamos las partículas para ver el efecto de los cambios pero que a la hora de utilizarlas pues no nos interesa. Y recordando que habíamos preparado el SFX Manager para responder al evento de haber recibido daño, configuraremos la variable pública que espera un sistema de partículas, blood particles, para que lo ejecute cuando reciben daño. Y de esta manera tan sencilla, efectivamente los zombies al recibir un golpe emiten partículas de sangre, confirmando que efectivamente los zombies también sangran. Lo dicho, los sistemas de partículas son muy muy potentes pero para dominarlos hace falta hacer muchísimos sistemas de partículas. Los más complejos, por ejemplo ciclones, tormentas, requieren mucho trabajo. Por otra parte es bastante divertido experimentar con ellos hasta conseguir lo que uno desea. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.